Amigos, hoy les saludo desde el Condado de Marín, aquí en California. Este lugar bellísimo que van a ver hoy se llama Tomales State Park, aquí en el Condado de Marín, en California. Acompáñenos y vean qué bellos lugares hay aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah ¿Qué, Ginia? ¡We've discovered America! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Te gusta? ¿Te gusta, Carlito? Creo que es muy divertido. ¿Te gusta hacer hiking? Por aquí no habíamos venido. ¿Vale? Aquí no habíamos venido. ¿No? ¿Pero este camino no o sí? Este parque es bien completo porque hay playa. También puede hacer senderismo o caminatas. Nosotros fuimos a una caminata hoy y estuvo muy bonito. La verdad es que lo pasamos muy bien y estaba bien relajante. De ahí arriba la vista es muy bonita. Miren, les voy a mostrar. ¿Y el estacionamiento cuesta solo 8 dólares? El estacionamiento cuesta solamente 8 dólares. 8 dólares. Hay bastantes asientos para su familia y están bien separados. Ahorita con la cosa de la pandemia está bien separado uno de una banca de otra. Pueden ver aquí muy limpio. Las personas son bien responsables. Ponen la basura en su lugar. Así que eso es muy bonito. Y el camino está bien bonito también. Las vistas son muy hermosas. Ya como pudieron ver. Ahí las vistas son espectaculares. Ya no me quito la mascarilla porque ahorita tenemos que ir al carro. Y acá atrás todavía hay personas. Gracias por ver nuestro video. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y nos vamos a ver en el próximo video. Esta vez estuvimos en... Tomales State Park en el Condado de Marin en California. Plus, puedes suscribir. Plus, puedes suscribir. Pero, si no te gustan nuestros videos, puedes suscribir. O quizás suscribir. Exacto. Denos dislike si no les gusta. Like si les gusta. Y si les encanta, denle like a todos los videos. Eso dice el bebé. Gracias. Hasta la próxima.